Y hay una cosa que llaman redes sociales, que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk. Con tu plata, con tu satélite, pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, que llamábamos antes, con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones, las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk. Estás desesperado. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo Elon Musk. Vamos a darnos pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero Elon Musk. Di dónde. No te tengo.